Ya ustedes saben. Repito la pregunta. ¿Cómo califica usted el comportamiento de agentes de la Policía Nacional en toque de queda? Bueno. Señores, y está con nosotros Yerjan la Antigua. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Todo el equipo de producción. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que como siempre nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales Facebook, YouTube y también en Instagram. Así es, así es. Muy bien. Señores, la Policía Nacional condena agresiones contra ciudadanos por entender que afectan su imagen y violan la ley. La Policía Nacional condenó las agresiones cometidas por parte de sus miembros ciudadanos, entre ellos por entender que afectan la imagen de la institución y son violatorias de la ley. El coronel Manuel Valbuena Álvarez, vocero del organismo, precisó que estos hechos afectan la misión constitucional y legal de la institución, a pesar de considerarlos aislados y de que son investigados de forma minuciosa. Agregó que una vez un agente del orden público quebranta el uso proporcional de la fuerza establecido en el manual de la policía, es investigado por sus organismos de control, la inspección general de la policía nacional y la dirección de asuntos internos a los fines de establecer responsabilidad en el marco de la ley. Recordamos que se han vuelto virales videos en los que se observan a miembros de la entidad del orden arrestando ciudadanos en medio del toque de queda, en los que sus acciones son calificadas de abuso policial. Vamos a ver, Yerian. Bueno, miren, siempre, en los últimos años se han visto situaciones de enfrentamiento entre ciudadanos y miembros de la policía, pero también así miembros del ejército, de la DGC, porque lamentablemente hay falta de parte y parte en ocasiones. La ciudadanía quiere que le traten con respeto, pero nos respeta. La policía quiere que le respeten, pero a veces nos respeta. Entonces, aquí, lamentablemente, hay una situación, si se quiere, hasta difícil de analizar. Resulta que una persona lo apresan en el contexto en el que estamos ahora, lo apresan en el toque de queda, y se resiste a que lo apresen. Comienza a manotear a los policías, comienza a forcejear, a maldecir a los policías, y él espera que lo traten con cariño. Es parte de la cultura dominicana. Yo soy el que mando, a mí nadie me lleva a preso, yo soy el que sé, y lamentablemente esto provoca, esto provoca la violencia. Se ha dicho que la policía de la República Dominicana no está preparada para enfrentar este tipo de situaciones, que no está entrenada, eso puede ser cierto, pero en ninguna parte del mundo, y yo quisiera que alguien me llame y me diga, mira, en tal país del mundo, la policía tiene un método que tranquiliza a la gente y lo duerma. No, usted va a Estados Unidos, una de las mejores democracias del mundo, y te dan tu pecozón, en buen dominicano, te dan tu pecozón y te dan tu macanazo. Pero te vas a Francia, te vas a Alemania, te vas a España, te vas a Italia, y te vas a encontrar con el mismo cuerpo policial que ante una situación de irrespeto de la ciudadanía va a aplicar la fuerza. Si te vas a la India, peor, en la India te dan con un palo, larguísimo, y te dan con todo. Un palo de bambú. Sí, un palo de bambú, en la India, pero igual sucede en todas partes. Sucede en Filipinas, sucede en Finlandia, sucede donde quiera que usted va, sucede lo mismo. Todavía yo no he visto ningún país que tenga el método de dormir, duérmanlo y ya está tranquilo. O un tranquilizante, como le hacen a los leones, ¿verdad?, y a los elefantes, que le disparan un tranquilizante y se duermen. No, lamentablemente para los humanos no existe eso. Entonces, pero también a veces hay policías, porque no podemos tampoco generalizar, hay policías que abusan de su posición. Que yo soy el que tengo el arma, yo soy el que sé, y tú vas a hacer lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga. Y no es así, ¿por qué el ciudadano tiene derechos? Yo creo que por ahí tenemos que comenzar a educar a la ciudadanía, porque recuerden que los policías también son ciudadanos, ¿verdad?, y educando a la ciudadanía, entonces lo estamos educando a todos. Si educamos a la ciudadanía, si le hacemos entender que tus derechos van anclados, van amarrados de tus deberes, quizá la gente comience a comportarse diferente. Y claro, cuando haya una sanción, lamentablemente, ahí voy a parecer populista, ¿verdad?, populismo penal, pero tiene que haber un régimen de consecuencias para aquellos que, y respetan a la autoridad, si no hay un régimen de consecuencias, ellos se sienten que está correcto lo que están haciendo, lamentablemente. No es así, ¿eh?, no es así, pero lamentablemente cuando no hay un régimen de consecuencias, o sea, no estoy diciendo que los metan presos, pero si no hay un régimen de consecuencias, cuando tú haces algo malo, se entiende que está correcto. De ahí, aquella, ¿verdad?, teoría psicológica, que plantea lo del conductismo, que tú por algo bueno recibes un estímulo positivo, por algo malo recibes un estímulo negativo, y entonces, o un castigo más bien, esto aquí se adecúa. Si no hay una sanción, si no hay un régimen de consecuencias, y si no hay respeto, conocimiento del deber y del derecho, lamentablemente, se va a hacer difícil que nos entendamos. Bien, yo he comentado aquí, en más de una ocasión, que la Policía Nacional Dominicana trae un pecado capital. Y el pecado capital es que la Policía Nacional no nace en nuestro país para proteger vidas y propiedades, aunque su lema lo diga, ellos no tienen idea de lo que significa eso, nació para reprimir a la ciudadanía en la época de Trujillo, durante la dictadura trujillista. Y eso no ha logrado quitárselo. Ningún jefe de Estado, ni siquiera un presidente. Y, lamentablemente, después del periodo convulso político en la República Dominicana, periodo que va del mil, de 1961 hasta el 1963, donde hubo un descansito de siete meses, y luego hasta 1966, en lo que asume la presidencia de la República el doctor Joaquín Balaguer. La policía de Balaguer era tan perversa como la de Trujillo. Es decir, la actitud policial en el momento de Balaguer fue igual que la de Trujillo. Y en la de Balaguer incluso se creó un grupo, un cuerpo paramilitar manejado por Enrique Pérez y Pérez. ¡Ay, Dios mío! Pérez y Pérez, que llegó a ser jefe de la policía. Era guardia, pero llegó a ser jefe de la policía. Igual que Ney Rafael ni Barcejas. Y ese grupo paramilitar, la famosa banda colorada de triste recordación, hacía las veces de una especie de persecutora de aquellos que pensaban diferente a como pensaban los principales miembros del régimen. O sea, estamos hablando de que la policía nacional no se ha quitado eso de encima. Un policía que hoy tiene el rango de coronel o de general y que tenga cuarenta años, treinta y siete, treinta y ocho años en la policía es de ese tiempo. Calcula del sesenta y seis para acá cuánto ha pasado. Cuarenta años. O sea, un policía que tenga cuarenta años en la institución es de esa gente. O sea, conoce esa actitud y por ende eso es lo que le imprime a su subalterno. fíjate que donde quiera que hay un jefe autoritario y respetuoso dictador los subalternos se comportan de la misma forma porque ese es el mensaje que tú mandas. Entonces, aquí no es un problema de que la policía como dice aquí dos mentiras dijo el vocero de la policía dijo dijo por aquí deja ver que la lo pide de establecer responsabilidad en el marco de la ley. Eso es mentira. Eso de que se investiga la inspectoría investiga de la policía y fija responsabilidad eso es mentira. ¿Cuánto policía usted ha visto preso porque le han dado una golpeada a una gente en la calle? ¿A cuánto? Tiene que ser algo donde haya una presión tal que no puedan soportarla. incluso ni siquiera por matar a alguien ni siquiera a menos que haya ese interés. Lo que quiere decir que eso es mentira. No hay una investigación exhaustiva porque ¿qué investigación exhaustiva usted tiene que hacer? Cuando usted tiene un video donde aparece la patrulla el vehículo de patrulla con el número de serie ya usted identifica qué patrulla andaba quiénes andaban en esa entonces no hay ninguna investigación exhaustiva. Lo que quiere decir que la policía tiene que hacer reingeniería es lo único. Fíjate la policía nacional de este país no tiene método para intervenir con un ciudadano y prueba de ello es que desde que llegan a un sitio lo primero que hacen es que cogen el arma en la mano pero usted no va a fajarse a tiro con el enemigo usted va a averiguar qué es lo que le pasa a un grupo de ciudadanos qué es lo que está ocurriendo en una esquina pero ellos ellos llegan con la pistola en la mano y un policía nunca te pide nada por favor te lo pide con una autoridad que usted se siente incómodo vea acá y usted para dónde va usted no tiene que saber para dónde carajo yo voy yo soy un ciudadano libre este país me garantiza a mí el libre tránsito de acuerdo a la constitución entonces eso de que venga acá cuando usted va quién es usted que usted quiere qué usted hace aquí óigame hágalo de manera más decente entonces no hay forma y a la policía le han dado mil y una charlas y mil y una materia de derechos humanos y le han explicado lo que es pero eso no entra ¿saben por qué no entra? porque no es la actitud pero amado hay que ver también cuál es el perfil de los policías que entran o sea de los miembros que la policía recluta para que formen parte de de su institución por ejemplo actualmente nosotros estamos compartiendo con muchos militares con muchos policías en una maestría que estamos cursando y ahí tú ves que todos son de nivel educado pero la mayoría son abogados fíjate tú que hay coroneles de la policía tenientes incluso hay rasos pero la mayoría son pero claro la mayoría son abogados pero eso no son los que están en la calle precisamente son los que están básicamente en la parte administrativa la parte de investigación que no son los que tienen el contacto entonces que es dice la policía porque incluso en un en un diplomado de psicología jurídica que tuvimos se impartió una un módulo relativo a la policía y te dicen que sí que hay un perfil que ellos trabajan psicológicamente para para el reclutamiento cuando realmente sabemos que no se aplica él quiere ser policía antes incluso se pasaba un centro yo creo que ya ya ni eso se vive se vive promocionando lo que debe ser pero el ser es totalmente diferente a lo que debe ser vamos a saludar a Francis que está con nosotros buenos días Francis buenos días amados buenos días amables televidentes agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia bueno por mi parte estoy de fiesta porque celebramos el cumpleaños de nuestra adorada madre Lourdes Sánchez de cumpleaños ya ahorita vamos a poner una foto y y desearle muy larga vida y junto a toda la familia estaremos Dios mediante compartiendo este pueblo tiene que cerrarlo atención a Nano para que Nano vamos a enseñar un bizcocho de tu mamá de un micrófono un micrófono fue la primera locutora si correcto entonces estamos hablando de la primera locutora de San Francisco de Macorís este pueblo hay que cerrarlo hoy para celebrar el cumpleaños un abrazo a doña Lourdes de los antiguos parecido a así que felicidades a doña Lourdes que cumpla muchos años más tírale a Nano vida y salud para ella amén gracias como no como no bueno señores mira amado adelante ciertamente que la que la policía siempre ha sido una institución que en el deseo de que cubra la parte protectora de la ciudad del ciudadano de hecho es un es una institución civil armada que procura mantener el orden y ojalá que se llegue a un momento en que la conciencia ciudadana sea tan elevada que la policía no necesite estar armada como pasaba en Costa Rica que había en Chile los carabineros ¿verdad? sí entonces pero ¿qué sucede en República Dominicana? hay una interacción con la sociedad o una nueva sociedad que la verdad no respeta la policía y la policía no tiene la paciencia para bregar con este tipo de sociedad han perdido la paciencia si ves no hay un día que tú no veas en las redes un video de los aficionados que captan el momento que un policía está haciendo una acción en la cual se tiene que necesariamente criticar hay una que ha pasado bastante tiempo hace tres días atrás donde un policía apresa a un joven parece que iba con una juca y una señora le dice pero porque estaba en un barrio y él lo que hace así que era un tiro es decir y ayer veo otra que producto de la muerte de un joven fueron a reclamar al destacamento y le entraron a trompar se entraron a trompar y eran mujeres y veo que le da un empujón a uno entre los escalones y el policía le dio un tablazo un tablazo es decir ese no es el plan de seguridad de seguridad ciudadana que se ha planificado pero también la sociedad tiene que buscar la manera de bajarle un poco el tono ahí está uno de los videos ¿por qué? porque como decía Yardyán sabemos que no todos son profesionales que el perfil que está dispuesto a ir a coger ese trote por un salario tan pírrico por unas condiciones de vida tan pírrica donde su familia no está garantizada y donde su vida tampoco posee un seguro de vida que le favorezca más allá de sus funciones porque aquí no hay garantía entonces la profilaxi que se ha hablado tanto de la policía y que viene por ahí un proceso de de evaluación para el 27 tener el presidente los ascensos aquí hay un problema de coroneles ustedes lo han oído que producto de la de los ascensos fuera del reglamento de la ley se han juntado una cantidad de coroneles que por edad por tiempo debieran estar ya pensionados pero no saben qué hacer con ellos entonces las direcciones están fuera sus cabezas están fuera de sí entonces es difícil conservar una policía organizada cuando hay tantas debilidades y tantas cosas que le atraen por esas necesidades me refiero a la hasta lo que cogen peso un jefe de la policía debía de ser retirado de la institución inmediatamente termina su periodo porque para dónde va un jefe de la policía no no puede ser presidente de la república exactamente entonces retirado pero la porque ya tú llegaste a la posición máxima de la institución mira la ley ya hiciste tu carrera concluiste tu carrera la ley de las fuerzas armadas indica una de dos o llegaste a los 40 años de servicios o llegaste a los 61 años de edad de edad hoy día diamorfa sobrepasa las dos cosas y es jefe de estado mayor porque aquí se viola la ley y la constitución porque que imagínate esa es una los coroneles deben salir un pedimento de don hipólito que ese es su pupilo los coroneles deben salir cumplidos 58 años pero al fin y al cabo quien lo hace lo está haciendo el presidente de la república aunque lo pida la designación de diamorfa la designación de diamorfa como ministro es una violación a la constitución también porque la constitución dice que el uno de los requisitos para ser ministro es estar en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos él tiene derechos civiles pero políticos no entonces hay una violación a la constitución la cometió Danilo la cometió Leonel y ahora la verdadero ciertamente es eso desde el punto de vista sociológico pedirle a los policías que se comporten como suecos como suizos o suecos es suicia suiza un suizo es un sueco es un alemán es un francés es un canadiense no podemos pedirle a los policías que salen precisamente de la sociedad dominicana mal formada mal educada verdad abusadora indisciplinada indisciplinada o de Japón no se van a comportar así porque ellos son un reflejo igual que los políticos los políticos se comportan así porque son un reflejo de la sociedad a donde tenemos que ir a trabajar es en la sociedad y por eso yo digo que esta sociedad ya está dañada ya lo que estamos viejitos verdad ya está dañada lo ideal sería que trabajemos con los niños y de hecho la generación que van a subir van a ser diferentes el niño mío de tres años me advierte cuando el semáforo está en rojo yo le pregunto de que color está el semáforo me dice rojo puedo pasar y me dice que no pues porque ya esa es otra generación cuando yo crecí yo sabía lo que era un semáforo yo estaba en el campo bonito ebolito ese en todas las esquinas tú sabías lo que era un semáforo tú sabías lo que era un aguacate pero no un semáforo bonito ebolito el de la esquina yo bajaba me traían a la ciudad cuando estaba enfermo o quizá a como se llama la patronal de Santa Ana montarme los caballitos pero tú no creciste con una asociación mira eso mira que esos policías hicieran ahí que que se arrodillaran que le entraran a palo ahí no 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 fueron mira un botellazo le dieron a uno ahí fueron al propio cuartel a agredir a esos policías pero ellos no se conocen los muertos no 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 o sea es decir que tenemos tenemos que balancear el asunto estamos están desacervados los ánimos la sociedad tenemos problemas por el encerramiento quizá por la limitación pero eso ahí hay una clara respuesta de la a la agresión de que fueron objetos los policías eso no debiera eso que debiera de condenarse es a los a los ciudadanos que fueron pero si alguno de ellos por error o por la razón que sea se les zafa un tiro ahí entonces la carga va para donde ellos fíjate tú que están siendo agredidos incluso si tienen algún arma de fuego tienen el riesgo de que se la quiten tienen el riesgo de que se la quiten y que maten una gente ahí lo de ellos es repeler hay que ver la cosa en su justa dimensión ese caso que acabamos de presentar ahí indudablemente que los policías no son responsables ellos fueron agredidos y ellos respondieron como todo ser humano además son autoridad pero por otro lado el caso del médico no era necesario eso del médico a mi me eso no era necesario y entonces quererlo hacer el ridículo después porque apareció el otro video donde el policía ahora di lo que yo es un mierda ahora esto es un mierda se le demuestra que es un mierda por eso es que terminan siendo irrespetados porque ellos mismos traspasan el límite el límite de la autoridad pero esa es la conducta de ese policía no 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 es la institución no es la institución recuerden ustedes hay que salvaguardar la institución claro que si la institución no ha sabido resolver eso en 40 años de fundada por Dios claro que es la responsabilidad de la institución pero entonces van a tener que votar mucho que por favor me llame la doctora Milagro Sierra que es psiquiatra pero para que para que me corrija el término yo le llamo lagunas emocionales no sé como se llamara eso en psiquiatría psicología inteligencia emocional hay gente con frustraciones en todas partes en los medios de comunicación de hecho todo ser humano tiene algún tipo de frustración tenemos problemas todo ser humano entonces tú no me has oído a mí pedir que los psicólogos del país hagan una especie de evaluación general porque todos necesitamos yo tengo algún tipo de frustración tú la tienes quizás quiso ser pelotero de grandes ligas no lo pudo ser y eso se convierte en una frustración yo no soy psiquiatra ni psicólogo pero imagínate tú en la policía que está conformada por personas de los más bajos estratos sociales tú sabes los niveles de violencia que hay acumulada de frustración ¿verdad? de desesperación de desigualdad social y cómo tú le pides a esos ciudadanos prácticamente esa información que actúen ¿verdad? digo yo como abogados como intelectuales que mantengan y nos desafinamos los profesionales si nosotros aquí que vivimos ojeando páginas ¿verdad? no desafinamos y volteando libros a veces discutimos y nos paramos y nos vamos del programa no desafinamos ¿cómo podemos decir que claro desafinamos ¿cómo lo podemos pedir a los policías? yo estoy claro en eso y pido a Dios que me dé inteligencia hasta los jueces que son gente ¿verdad? que deben estar por encima se desafinan desafinan entonces no le carguemos el dado a un simple policía pero tampoco le carguemos el dado a los ciudadanos es la sociedad completa que tenemos que reformar la república dominicana hay que refundarla como dijo el maestro Roberto Sán mira quiero aprovechar ¿se puede resetear un país? si se puede ¿se puede resetear en la computadora? no se puede se puede lo único que va a costar muchas cosas hasta sangre mira hay que formatear el país mira yo quiero decirle a ustedes informarle a ustedes en público que yo he olvidado por mi premura de salir para acá porque no encontraba la llave que ustedes mañana yo me comprometo a traerle un obsequio de cucho de risé cacao unas tablas de chocolate ¿eh? número 60 sabroso 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 yo puedo hacer una anécdota ustedes van a tener su tablet cada uno porque tiene el tamaño de una tablet de esa de 9 pulgadas y lo voy a hacer formalmente gracias a cucho y a a risé cacao por el obsequio el señor Héctor Rizé en una ocasión que estábamos entrevistando nos dio un chocolate que él decía que era el mejor chocolate del mundo que fabrican en Francia en París exactamente pues resulta que el chocolate es un chocolate amarguísimo y yo que no sé de lo que es el chocolate y me entró mi chocolate en la boca no me lo pudo tragar toda tu hora como media hora con el chocolate en la boca por amargo te voy a decir algo dice un dicho por ahí es que burro no come mi cochita escucho que por favor que no me lo traigo chocolate amargo no, no, no es sabroso es sabroso es sabroso es sabroso de 60% de chocolate y tiene azúcar escucho si el chocolate es el amargo ese que me viene a ver el caballo dado no se le mira a diente oye tú te pareces a mí que me invitaron a comer caviar cuando lo probé y después tu hueva de arenque oye que vergüenza porque se me soltó pensé 10 y 8 chocolate señores la pregunta del día como califica usted el comportamiento de agentes de la policía nacional en el toque de queda bueno 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 no